A principios del siglo V a.C., Jerjes I, que bajo la dinastía Quemenida gobernaba gran parte del mundo conocido, se dispuso a invadir Grecia. Para ello reunió a un ejército y a una armada como el mundo antes había visto. Según estimaciones modernas, esta fuerza de combate habría estado compuesta por unos 250.000 hombres, pero según Heródoto, la cifra ascendería a 2 millones. Pero sea cual sea la cifra exacta, no deja de ser escalofriante, y estaba claro que Jerjes no quería que se volviera a repetir lo que había pasado en Maratón hacía una década, cuando los atenienses les vencieron heroicamente durante la Primera Guerra Médica. Esta vez era diferente, esta vez el rey de reyes se aseguraría de reunir a cada uno de los hombres disponibles de su vasto imperio, con el objetivo de invadir Grecia y de que el fracaso no sea una opción. Los preparativos para esta invasión llevaron años, pero cuando por fin su ejército estaba listo, sus ingenieros construyeron un puente por el El Esponto, para permitir cruzar a las fuerzas invasoras de Asia a Europa. Una vez en territorio europeo, los Aqueménidas avanzaron por el norte de Grecia, que era una tierra amistosa, ya que el padre de Jerjes, Darío, se había encargado de someter a Macedonia hacía unos años. Mientras las fuerzas persas se adentraban en Grecia por tierra, también lo hacían paralelamente por mar con su inmensa flota. Lo cierto es que en este momento no se puede hablar de una causa griega que estaba unida contra la amenaza persa, pues además de los macedonios, ya eran muchos los reinos griegos o polis que formaban parte del imperio Aqueménida. Mientras que otros, que aún no formaban parte de este, decidieron someterse al ver que no había otra posible salida. O eso creían algunos, ya que otros, como los espartanos, los tebanos, los corintios o los cespios, entre otros, sí que veían muy viable hacer la guerra a Jerjes. Todo este cúmulo de polis finalmente creó una especie de liga helénica con el fin de frenar a los persas para salvaguardar su modelo político genuinamente griego. Por tanto, y una vez que Grecia decidió ir a las armas, se consideró en primera instancia hacer frente a los invasores en Tesalia. No obstante, y conscientes de que contaban con una abismal inferioridad numérica, se decidió que el lugar más idóneo para hacer frente a los persas sería el estrecho paso de las Termópilas. Al darse cuenta de que la confederación griega no iba a avanzar más al norte, los tesalios se vieron obligados a rendirse a Jerjes. Y lo cierto es que este fue un duro golpe para la causa griega. Cierto es que Tesalia no era tan importante como Atenas, Esparta o Corinto, pero se trataba de una vasta región en el corazón de Grecia, y además los tesalios eran famosos por su gran caballería. Después de esto, y como es evidente, la moral griega estaba muy quebrada. Si la confederación helénica quería frenar a los persas, les haría falta un plan casi milagroso y por supuesto el favor de los dioses. Finalmente y después de largas discusiones entre los estrategoi, se decidió que el lugar más idóneo para frenar el avance persa serían las Termópilas. Un angosto paso natural, ubicado al norte de la Fócea, que anularía por completo la superioridad numérica persa. Con todo y aunque el plan ya estaba decidido, los griegos se enfrentaron a ciertos problemas de logística, y también algunos impedimentos religiosos. De hecho, en aquella época los espartanos, que eran líderes militares de la coalición griega, se encontraban celebrando la festividad de las carneas, lo cual supuso un gran problema, pues durante ese festival, toda actividad militar estaba rotundamente prohibida por la ley espartana. Pero este era un momento alarmante y de urgencia, por lo que los éforos hicieron una excepción en esta ocasión, y decidieron permitir enviar una expedición liderada por el rey Leónidas I, debido a la gravedad de la situación. Los espartanos marcharon a las Termópilas con una guardia de 300 hombres, y a estos se les unieron oplitas de otras polis, como los céspios, arcadios, tebanos o corintios, entre otros, siendo la fuerza griega en total más o menos entre 5.000 y 10.000 hombres. Por su parte, los persas contaban con unos 250.000 hombres, según estimaciones modernas. Decenas de miles de soldados, de las naciones del mundo conocido, dispuestos a arrasar Grecia. Tuvo lugar entonces la famosa Batalla de las Termópilas, donde los griegos consiguieron de una forma heroica frenar el avance persa durante tres días. Las bajas en el bando heleno eran mínimas, mientras que en el bando Akemenida se contaban por miles, una auténtica humillación. Sin embargo, en el tercer día los Akemenidas descubrieron un paso alternativo que les llevó directos a la retaguardia del bando heleno. Según la tradición griega, fue un tal Ecialtes, cuyo nombre significa Pesadilla, quien desveló ese paso a los persas. Pero se especula que perfectamente podrían haber sido los Tesalios, quienes eran aliados de los persas en ese momento, y conocían muy bien el terreno. Leónidas en este punto sabía que ya no había nada por hacer, por lo que mandó de vuelta a casa a la mayoría de hoplitas de otras polis, quedándose para luchar hasta el final los 300 espartanos, 700 tespios y un puñado de hilotas. Sin más preámbulo y con el fin de acabar ya con esa batalla, que se había convertido en una pesadilla para él, Jerjes mandó rodear a los griegos y acabó con ellos. Con las termópilas bajo su control, los aquemenidas habían abierto la puerta a Grecia, y ciudades como Atenas, Tebas o Corinto, estaban solo a unos pocos kilómetros. Pero Jerjes aún no había acabado su misión en las termópilas, ya que después de derrotar a la coalición helénica, mandó marcar con la marca de la esclavitud a los pocos hoplitas tespios que habían sobrevivido, y escondió a la mayoría de cuerpos de persas caídos en el campo de batalla, con el fin de maquillar así la humillación que los griegos le habían causado durante tres días. Pero además de esto, mandó buscar el cuerpo de Leónidas entre los caídos, y cuando dio con él, lo empaló. De este modo tan barbárico, Jerjes había dejado claras sus intenciones en Grecia. Pero su crueldad no terminó aquí, pues al sur de las termópilas, casi todas las polis griegas se habían unido contra Jerjes y habían participado de manera activa a la guerra, por lo que el rey de reyes no tuvo piedad alguna y saqueó y quemó a decenas de polis. En aquel momento los persas se encontraban muy cerca del santuario de Delfos, que era el lugar más sagrado para el mundo griego, considerado el ombligo del mundo. Parece ser que Jerjes envió una pequeña parte de su ejército, con el fin de conquistar el lugar y seguramente saquearlo. No obstante, las fuentes nos cuentan, con un tono semilegendario, que los invasores fueron rechazados gracias a la ayuda divina, pues una gran tormenta, según se cuenta, causó una avalancha justo en el momento y lugar donde los persas pasaban, y de este modo los defensores salieron victoriosos. Conforme las noticias de la derrota en las Termópilas fue llegando a cada rincón de Grecia, la alianza helénica comenzó a agrietarse. La flota ateniense que se encontraba al norte de Ubea, en Artemisión, tan pronto como se enteró de lo acontecido en las Termópilas, se retiró a Atenas con la esperanza de que los espartanos, liderando a la coalición griega, defendieran parte de Beocia y todo el ática. Pero los lacedemonios solo estaban dispuestos a defenderse a sí mismos, y organizaron una defensa en el estrecho de Corinto, dejando de este modo vendida Atenas. De este modo, Esparta, que era la polis con el mayor ejército de tierra de toda la alianza griega, cedió tanto Beocia como Atenas a Jerjes, y ahora los atenienses, indignados, pero con poco margen de maniobra, comenzaron a evacuar la ciudad. Mientras Atenas ponía a su población a salvo, los persas ya estaban por la vecina Beocia, donde polis como despias o platea fueron arrasadas, debido a su participación activa en la guerra. Después de dejar todo a su paso con un aspecto que parecía el propio Hades, Jerjes se dirigió a Ática con su enorme ejército, y entró en Atenas sin ningún tipo de oposición. No obstante, y en cuanto los persas se adentraron en la ciudad, se dieron cuenta de que no todos los atenienses la habían abandonado, ya que un grupo de ciudadanos fanáticos religiosos se habían atrincherado en la Acrópolis, dispuestos a dar su vida por defenderla. Tuvo lugar entonces una feroz batalla donde los defensores lograron rechazar en varias ocasiones a los atacantes persas, pero finalmente estos últimos consiguieron escalar la roca de la Acrópolis y rodear a los atenienses para acabar con la vida de todos y cada uno de ellos. Después de esto, los atenienses, refugiados en Salamina, vieron desde la lejanía como los persas prendían fuego a su ciudad, y la última carta que les quedaba ahora era su poderosa flota. El almirante ateniense Temístocles dio con un lugar perfecto para anular la superioridad numérica de la flota persa, y este lugar era nada más y nada menos que el estrecho de Salamina. No obstante, y a pesar de que el plan parecía muy bueno, los espartanos y el resto de la coalición griega no estaban dispuestos a aportar sus navíos en primera instancia, y los atenienses se tomaron tan mal esto, que amenazaron con dejar la alianza y refundar a Atenas en Italia. Lo cierto es que la amenaza se tomó muy en serio en el bando espartano, ya que Atenas, a pesar de estar en llamas, contaba con la flota más poderosa de la alianza griega, por lo que finalmente los espartanos cedieron y enviaron su flota a Salamina. La batalla naval más importante hasta el momento, que decidiría el porvenir de la guerra, estaba a punto de comenzar. Si te ha gustado este vídeo puedes dejar un like para hacérmelo saber, y si no estás suscrito, te recomiendo que lo hagas ya que seguiré subiendo contenido como este. Gracias a todos los miembros que apoyáis este canal y que hacéis que pueda seguir adelante. Nos vemos en el siguiente vídeo.